El mundo del misterio Estáis escuchando La Séptima Puerta Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico laséptimapuerta arroba gmail.com sustituyendo las TES por un 7 Comenzamos La Séptima Puerta Dirige y presenta Laila Kanji Miles de personas en todo el mundo viven todo tipo de experiencias paranormales Hoy, en La Séptima Puerta, os traemos algunas de esas historias contadas por ellos mismos o en algunos casos de forma anónima Seguro que muchos os sentís identificados con alguna de ellas Experiencias cercanas a la muerte Mensajes desde el otro lado Señales a las que a veces no prestamos atención Leyendas que en ocasiones ocurren en diferentes lugares del mundo a numerosas personas Lugares donde ocurren cosas muy curiosas que algunas veces tienen explicación y otras no Tratar de cerca con personas a las que estos sucesos les han marcado de una manera u otra es algo que no sólo me apasiona, sino que me llena No sólo escucharles, sino ponerme en su lugar poder de alguna manera ayudarles a buscar respuestas a todas esas preguntas que desde hace muchísimos años intentamos resolver El misterio, la historia y la investigación se dan la mano para que juntos podamos algún día demostrar que cuando nos vamos de este mundo nuestra energía queda impregnada de alguna manera en este plano y que el morir es a la vez volver a nacer No, no estáis locos Aquello que escucháis, sentís y podéis ver ocurre a tantas personas como gotas de agua hay en el mar Así que no tengas miedo y cuenta con nosotros porque todo, absolutamente todo tiene una explicación y a lo que no podamos dársela seguirá siendo un suceso paranormal Si sientes que alguien intenta comunicarse contigo no dudes en pedir ayuda porque no sólo tú estarás en paz sino que también ayudarás a esas personas energías, entes, almas, espíritus o como quieras llamarlos y además a todos aquellos investigadores que ponen el corazón, la pasión, el conocimiento y la gran parte de su tiempo a investigar y demostrar todo tipo de fenómenos paranormales Gracias a todas aquellas personas que depositan y han depositado en mí toda su confianza abriéndome su corazón, su casa y a su vez me hacen crecer cada día como persona y como humilde investigadora de este apasionante y maravilloso mundo del misterio que abarca infinidad de posibilidades y que el destino puso en mi camino para hacerlo lo mejor posible Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este programa especial de testimonios de experiencias paranormales Vamos a comenzar con la primera historia de esta noche que está basada en un hecho real y que nos traen Evelyn y Jonas desde Costa Rica Este mes Evelyn tenía que cubrir el turno nocturno en el hospital de niños Recibía siempre su puesto en la enfermería a las 10 en punto Trabajar de noche tenía cosas buenas Era tranquilo, acogedor Podía ver Netflix con tranquilidad y sobre todo no había tantos jefes encima Lo único que le molestaba de este turno era lidiar con el paciente del cuarto número 7 Le había dado por llamar insistentemente a las 3 de la mañana Evelyn no contestaba al teléfono porque era siempre la misma majadería Los días pasaban y siempre la misma historia Una madrugada pasó un grupo de médicos haciendo una ronda sorpresa y justo en ese momento sonó el teléfono Así que se vio obligada a contestar ¿Aló? ¿Aló? Enfermera Venga porque tengo miedo Dijo la voz al otro lado del teléfono Pero ella también tenía miedo porque en ese cuarto no había nadie Bueno, después de esta maravillosa historia verídica desde Costa Rica que nos la trae Evelyn quiero comentaros que estará con nosotros en los próximos programas de experiencias personales y nos contará ella misma algunas de las experiencias vividas en su trabajo Vamos a dar paso ahora a una amiga y oyente que se llama Araceli y nos va a contar una de sus experiencias Hola Laila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quería contar una experiencia también que me marcó muchísimo y que me tocó de muy cerca porque bueno, yo soy auxiliar de geriatría he estado trabajando dos años en una residencia y bueno, lo malo que tiene trabajar en una residencia es que le coges muchísimo cariño a esas personas porque son, los abuelos aprenden muchísimo de ellos y claro, lo malo que tiene es que bueno allí se mueren los abuelitos como en cualquier residencia y bueno, te toca de cerca porque bueno, cuando llevas un tiempo cuidando a esa persona te duele entonces bueno, yo llevaba ya un año y pico trabajando en esa residencia y le había cogido muchísimo cariño a un hombre no voy a decir su nombre por respeto le había cogido muchísimo cariño era como, bueno, como si estuviese con mi abuelo mis dos abuelos ya fallecieron y para mí ese hombre no sé, llenó en ese momento llené ese hueco de mi corazón que me faltaba y la verdad que he aprendido con él muchísimas cosas vamos, de esas personas que conoces que aprendes de ellas que te tocan el corazón y que cuando fallecen pues te dejan un vacío inmenso vale, entonces pues una noche yo estaba en mi casa y claro, llevaba ya días atrás notando pues esa presión en el pecho esa taquicardia ese mareo de que estás notando una presencia en tu casa y que no sabes por dónde viene porque no la ves porque simplemente la estás notando porque no sabes qué hacer no sé, me sentía muy agobiada estaba muy mal no sé y además hacía más o menos una semana que se había muerto pues ese abuelito que te he comentado vale, entonces pues hablé con una mujer y me dijo mira, tú lo que tienes que hacer es ponerte en la puerta de tu casa y gritando dices vete de mi casa fuera, no quiero que estés aquí yo le pregunté a ella pero lo he hecho así echarlo y ella me dijo sí, lo echas claro, a mí me extrañó un poco porque no sé una cosa es decirle vete, echa no te quiero en mi casa y no sé y otra cosa es decírselo de otra manera a lo mejor pero bueno, ella me dijo como que lo echase vale, entonces pues bueno, pues una noche pues me puse en la puerta de mi casa abrí la puerta y grité a los cuatro vientos que no lo quería en mi casa que se fuese que no era bienvenido que me estaba haciéndolo pasar muy mal que no quería que estuviese ahí que me molestaba y bueno hubo un momento en el que sentí Laila perfectamente una mano sobre mi hombro una mano sobre mi hombro tal cual te lo estoy contando que me dio la sensación como que que me giraba vale o sea me hizo esa fuerza de girarme y cuando me di la vuelta era ese hombre ese abuelo que se me había muerto hacía una semana del que te he hablado antes que me decía textualmente tú me vas a echar de mi casa de tu casa perdón tú me vas a echar de tu casa con lo que yo te quiero Laila no te puedes hacer una idea de lo que sentí en ese momento me puse de rodillas en el suelo lloré todo lo que tenía que llorar y no sé creo que desde entonces no he vuelto a echar a nadie a ningún ente a ninguna como lo digáis vosotros de mi casa o sea jamás volveré a hacer eso así de esa forma y de esas maneras porque cuando yo noté esa mano en mi hombro que me decía que tú me vas a echar de mi casa con lo que yo te quiero mira de verdad me pongo hasta nerviosa porque fue una experiencia también que me tocó de muy cerca cuando yo lo vi no sé fue algo que no no te puedo explicar no y pues eso me impactó muchísimo ha sido fue muy bonita pero muy impactante a la vez vale porque el verlo el saber que estaba ahí no sé la verdad que me me gustó y no me gustó vale no sé cómo explicártelo pero es eso vale así que nada que un beso grande y gracias chao bueno seguro que muchos de vosotros los que estéis escuchando que desde aquí os mando un saludo a todos os habéis quedado como yo cuando escuché esta experiencia sin duda sobrecogedora una experiencia que creo que ha marcado la vida de Araceli en este caso y desde aquí quiero dar las gracias a Araceli por compartirla con nosotros tengo dos cosas que decir una que tengo muchísimas experiencias nuevamente doy las gracias ya que no podemos ponerlas todas en este programa así que habrá más programas con las experiencias de todas las personas que me habéis mandado a las que he visitado y a las que he estado face to face cara a cara decir que no me parece correcto la manera en la que dijeron a Araceli que expulsara o que echara de casa a esta energía ya que hay muchísimas maneras y creo que si están aquí y se intentan comunicar con nosotros siempre es porque necesitan ayuda o porque quieren dejarnos un mensaje vamos a pasar ahora con una mujer valiente y fuerte que ha vivido unas experiencias increíbles nos va a contar una experiencia cercana a la muerte vamos a dar paso a nuestra amiga Raquel bueno Raquel muchas gracias por invitarme a tu casa lo primero de todo y sobre todo por compartir esta experiencia y poder compartirla con las personas que nos van a escuchar en el programa que seguro que más de una bueno impactada se va a quedar seguro y además puede que se sienta identificada bueno cuéntame si cuéntame cuéntame tranquilamente vamos a ver mira esto pasó en agosto del 2003 el día 13 bueno yo trabajaba en un office en una empresa de catering entonces yo trabajaba en un office y en fin tenían mucho estrés tenía 15 cocineros detrás mía y bueno tenían mucho estrés en ese trabajo aquel día terminé a las tres y media de la tarde ha sido un terrar impresionante el sitio donde trabajaba estaba aquí en el polígono y yo claro yo iba andando y me venía andando cuando llego a casa pues bebo agua mi pareja en aquello en aquel tiempo me preguntó si iba a comer le dije que no que no tenía hambre que tenía muchísima calor y que me iba a duchar y que después de duchar me tal bueno pues me ducho me siento un rato en la cama y de pronto me empieza a hormiguear todo el cuerpo me empieza a picar a picar a picar hasta el punto que ya llegó el pico a quemar porque yo sentía como me estaba quemando por dentro entonces claro del dolor tan grande que es sentir que te estás quemando y no te estás quemando pero es la sensación de quemazón en todo el cuerpo que mi pareja actual pues llamo a la ambulancia viene la ambulancia yo sigo chillando porque me dolía era un dolor interno como si fuego como si me quemara por dentro y bueno pues resulta que llegó la ambulancia con el chofer no llegó con ningún médico supuestamente me dijeron que era un ataque de ansiedad en ese transcurso de tiempo que me dijo el chofer que era una crisis de ansiedad me iba a trasladar ahora al hospital cuando me montan en el ascenso pierdo el conocimiento cuando llego al portal me tienden en el portal había entrado parada estaban paradas entonces yo lo que sentí en ese momento es como si me sentara al lado de la puerta del ascenso pero sentada gacha un miedo tremendo un pánico tremendo pero el pánico y el miedo fue a raíz de que yo giré la cabeza y vi mis piernas y cuando yo vi mis piernas yo misma me decía ¿cómo puede ser que estén mis piernas ahí? ahí fue donde me entró ese miedo y ese pánico tremendo digo eso no puede ser ¿cómo van a estar las piernas ahí? a la vez yo notaba una voz en mi lado izquierdo que me decía tranquila no tengas miedo no pasa nada relájate tranquila tranquila no te pasa nada tú tranquila tranquila no tengas miedo yo esa voz como que me relajé pero en el mismo instante que yo estaba escuchando esa voz el ascensor de enfrente se difuminó ¿cómo se dice esa frase? se difuminó además vamos a situar un poco a la gente porque me has enseñado ahora al subir donde está el ascensor y digamos que hay un ascensor frente a otro y luego están las escaleras ¿verdad? exacto y tú estabas en un ascensor y tú veías el de frente y las escaleras en el rellano efectivamente pero todo eso desapareció en milésimas de segundo se abrió entero lo que es el bloque yo sentí que el ascensor y la escalera se abrieron y a esto que una luz inmensa pero yo el pánico me daba miedo mirar fijo a la luz entonces yo me tapaba la cara pero claro la luz era tan brillante y tan brillante que a través de lo de hoy se pasaba ¿me explico? entonces yo miraba así veía la luz pero no quería verla de lleno por el temor pero cuando yo vi aquella luz tan grande y tan inmensa veía que habían como sombras que salían de muchos sitios y que iban todos para el mismo lugar o sea para el final digamos de la luz porque yo al final de la luz no lo veía lo que veía solamente era la luz pero yo veía las manchas que se iban todas para el mismo lugar oye y en ese momento sentí un clima tan rico y tan bueno que de verdad era como una brisita cuando tú estás a lo mejor en la playa y hace calor y de buena primera te viene una brisa de aire fresco pues esa sensación sentí yo ahí fue donde el miedo desapareció yo ya no sentí más miedo yo ya lo único que sentí que estaba a gusto que me gustaba el clima que me gustaba que se estaba muy bien ¿te querías quedar allí en ese momento? en ese momento yo decía uy pero si que bien que agradable ¿no? la sensación que bien que frescura que no sé explicarme al cien por cien pero el clima yo lo identifico todo con el clima el clima era buenísimo y de buenas a primeras pues noto como si alguien sale corriendo y me empuja ¿por la espalda? por la espalda pero como si me pusieran las dos manos abiertas y me hicieran así y me dieran un empujo en ese momento claro mi cuerpo era que estaba me estaban dando una descarga en el corazón sí y ahí fue cuando me dieron la descarga cuando yo abrí los ojos y me encontré a un señor vestido de naranja había otros dos más en total eran tres y este señor me tenía agarrar la mano y me preguntó ¿dónde has estado? es lo único que me dijo ¿dónde has estado? y yo lo miré y dije yo no en ningún sitio yo no yo no he estado en ningún sitio y él me decía ¿seguro? digo ¿seguro? ¿estás bien? digo yo estoy muy bien yo no tengo nada en ese momento ya abrí ya tenía el ojo completamente abierto y vi como el ascensor y las escaleras volvieron volviste otra vez a donde estabas efectivamente ya aclaró ahí me pusieron ellos varias cosas me pincharon y tal y ya me trasladaron al hospital ¿tú cuando 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 digamos volviste ¿te sentías bien? ¿o seguías sintiendo esa ansiedad? no, no nada, nada yo estaba estupendamente bien ya no sentí quemazón ya no sentía esa angustia ese miedo ese pánico ese terror de ver las piernas porque claro luego ya en el hospital el cardiólogo yo le expliqué porque el cardiólogo ya me preguntó y bueno pero tú ¿qué te ha pasado? y yo le conté lo que me había pasado el quemazón del cuerpo que es que me ardía me ardía desde los pies a la cabeza era como si me estuvieran quemando por dentro y bueno él la conclusión que sacó era que el riego sanguíneo bueno del estrés pues entonces había sufrido una parada cardíaca y que de de eso era el quemazón que el riego sanguíneo claro se me estaba parando y de ahí es que me quemaba el cuerpo y eso es como cuando te pones hielo y lo que haces es que te sientes que te quemas efectivamente algo parecido a esa sensación todo ya te digo como si me quemaran y de ahí el dolor inmeso luego claro lo que ya se abrió en el portal y ahí fue donde yo sentí un poco de como pánico pánico esto que es y más aún cuando vi mis piernas porque yo giré la cabeza y me vi mis piernas claro eso tiene que ser entonces yo no puede ser pero yo creo claro es consciente que no puede ser si yo estoy aquí como si yo estoy aquí como que mis piernas están ahí no puede ser pero todo eso en el momento en el que tú dejaste de sentir miedo y viste esta luz y sentiste que había alguien que te decía tranquila desapareció todo el miedo todo el miedo y a mí ya no me dolía nada no tenía quemazón yo cuando esta persona me hablaba yo ya me iba relajando y de hecho él me decía tranquila que no pasa nada tranquila no tengas miedo miedo no no tengas miedo tú tranquila tranquila y la persona no la vi pero sé que era la voz ¿te sonaba la voz? de un hombre era de un hombre sí pero no te era familiar ni nada no de hecho ni lo vi pero yo creo que no lo miré yo creo que es del miedo que sentía pero yo sabía que alguien estaba a mi lado y esa persona me decía tranquila no tengas miedo tranquila no pasa nada tú tranquila y ya escuchándolo a esa persona pues oye que sentí la el clima una vez que yo me dejé de llevar por las palabras de este hombre porque yo estoy segura que era un hombre ya me quedé relajada oye ya el clima que sentí curioso porque siempre remarcas lo del clima ¿no? porque yo creo que es como que te atrapas y te quedas allí como que te da igual todo te olvidas de todo que si me hubieran dicho oye que te quedas aquí porque te gusta el clima y te gusta estar aquí te vas a quedar me hubiera quedado y tú crees me hubiera quedado cien por cien yo me hubiera quedado a mí me hubieran dicho oye que te te tienes que ir que bueno pues me voy ¿por qué? porque la sensación que sentía era agradable era agradable era buena era era paz ¿no? sí pero a la vez muy a gusto muy muy relajada muy 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 tranquila pero que bien ¿no? que bien que bien se está ¿no? y de esto hace 13 años ¿no me has dicho? 17 17 años 17 años ¿verdad que me has dicho el día 13 de agosto? yo tenía 33 años cuando tuve aquella parada y nunca te olvidas ¿no? jamás ¿después de esto has recordado más cosas o sigue siendo siempre lo mismo? ¿hay alguna cosa que te haya venido después algún recuerdo? no yo siempre recuerdo lo mismo el que se abriera el ascenso y la escalera para mí aquello fue es que se 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 desapareció ¿no? se desapareció como si se hubieran quitado medio bloque y hubieran dejado medio bloque aire pues exactamente igual lo único es así que en el momento que se iba abriendo el brillo iba entrando nada más que iba abriéndose yo iba notando el brillo el brillo el brillo cada vez más 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 intenso ¿tú sentías la necesidad de ir hacia donde veías ir estas sombras o no tenías la necesidad? no es que no tuviera la necesidad sino que me estaba tan a gusto que si hubiera yo de seguir yo hubiera seguido y tú crees que esto hubiera seguido esas personas seguro porque para mí que eran personas porque yo veía manchas como figuras como lo imagino pero esas figuras salían desde muchos sitios no solo de un lado sino de aquí de allí de aquí de muchos lados y se iban todas todas al final todas pero todas iban para el mismo sitio yo lo que me vi que estaba aquí lo estaba viendo como se movían las figuras aquellas iban todas para el mismo lado que como yo estaba anclada en el sitio ¿tú crees que puede ser bueno puede ser no no desde mi punto de vista es como una segunda oportunidad? yo creo que sí que no era tu momento y que tú tenías que volver por algo ¿no? yo creo que sí y aparte en el transcurso de eso según el cardiólogo mi subconsciente recordaba la vida que yo había llevado y no era bonita era una vida difícil entonces yo recuerdo que la palabra que más decía incluso se lo llegué decía al médico del 061 que no era justo no era justo ¿por qué? porque mi cabeza recordaba cosas de tiempo es como si tu vida hubiera pasado por delante sí, exactamente sí, como si yo me estuvieran poniendo una película y yo había pasado una vida difícil y entonces mi palabra era que no era justo que no es justo ¿y después de esto que te ocurrió de alguna manera ha cambiado tu vida? te pregunto ahora por un lado ¿ha cambiado tu vida la forma de vivirla? sí sí yo no tengo miedo yo anterior a esto me daba miedo pensar en enfermar al dolor y al morir joven mucho miedo ¿eh? mucho porque venía de una experiencia por mi marido que falleció muy joven entonces yo tenía ese miedo pero a raíz de esto ya no ya no es curioso eso lo cuentan muchas personas que han vivido algo parecido no me da miedo la muerte me da miedo el sufrimiento como es obvio porque soy humana soy de carne y huesa no soy de hierro al dolor como es lógico pero a la muerte no no ¿y por otro lado? de hecho me quedó en mente y al día de hoy yo sigo pensando lo mismo y cuando me llegue la hora yo lo veré y no estaré para contarlo pero lo veré yo pienso y admito y al cien por cien que después de esta vida hay otra vida sí o sea que tú desde tu punto de vista y desde tu vivencia dices claramente que hay otra vida yo lo pienso no he tenido esa vivencia pero yo creo que sí yo lo pienso sí el morir es nacer exactamente de verdad mira si un puente totalmente es lo que yo siento y desde que me pasó aquello yo te digo que yo era muy un poquito así escéptica no querían estas cosas exacto y aparte tenía ese miedo ¿no? de la muerte de morir joven en fin no además que luego si tú sentiste ese clima tan maravilloso sabes que vas a pasar que tú vas a pasar algo muy algo algo muy bueno donde iba a ir era algo bueno porque hombre ya por lo pronto el clima era espectacular o sea que el clima era buenísimo lo que vendría detrás ya no lo sé pero yo tengo mi sensación de que morimos pero el morir es nacer nacer las reencarnaciones y el morir para mi para mi experiencia el morir es nacer nacer de nuevo otra vez en otra historia otro mundo otra vida otra cosa lo que sea pero morir es nacer y la otra pregunta que te acuerdas que te decía antes después de esto tu vida ha cambiado la otra pregunta que tengo es después de esto porque muchas personas cuentan que cuando le pasan este tipo de experiencias no como esta pero algunas parecidas ¿tú crees que se te ha abierto un poco más la mente y que tienes percibes más como después te ocurren más cosas y percibes más cosas sí, claro 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 que sí yo desde que me pasó esto mi madre falleció por ejemplo hace cuatro años y yo sé que mi madre está conmigo en el sentido de que yo por ejemplo me levanto un poquillo a veces de aquella manera más baja de moral y me monto en el coche mi madre era fanática del fari le encantaba a todas horas a todas horas lo tenía puesto y oye yo me levanto mal casi en vajilla de moral y tal me monto en el coche que tengo que ir a cualquier mandado pongo la radio y lo primero que se escucha es el fari señales como yo digo señales del más allá exacto que la gente no las ve y que muchas veces están en una canción y yo las percibo y en los olores también los percibo como también en una ocasión vino aquí una chica una amiga de mi hija que el marido había tenido una muerte trágica el día que vino esa chica a mi casa yo sentí la presencia de su marido y la de mi madre y mi madre no estaba cómoda mi madre no estaba cómoda con la presencia de ese del marido de esta chica tú sientes me da la sensación de que tú tienes yo mira que no yo siempre digo que no tengo dones pero yo creo que tú tienes el don de percibir la energía negativa y positiva de las personas totalmente yo sentía que el marido de esta chica venía con ella ella no venía sola que el día ella venía acompañada y venía mal acompañada y venía mal acompañada el espíritu de su pareja no era un espíritu tranquilo no voy a ponerle calificación ni de bueno que te daba ni de malo no te daba seguridad efectivamente no era un alma tranquila no porque el chico tuvo una muerte trágica en el sentido de que fue el que se quitó la vida y bueno ya te digo que lo mío sí pero sí hubo un antes y un después después de eso la cabeza no no piensa igual pero para bien ¿verdad? para bien sí 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 a cien por cien pero no piensa igual la vida te la tomas de otra manera los problemas te los tomas de otra manera eh hombre si te enfermas el miedo existe porque es lógico no somos humanos el miedo tiene que ser pero te da como a lo mejor como más tranquilidad saberlo exacto bueno pues mira si está que hasta aquí hemos llegado bueno no te lo tomas con esa cosa de bueno pues mira se acepta porque sabes yo creo que como yo ya sé que es bueno es bueno lo que tú el otro lado como suele decir es muy gratificante para mí pues Raquel tengo que dar las gracias lo primero seguro que todo el que esté escuchando me gustaría que si quieres pues yo siempre digo que hay hay muchas personas porque a diario a mí me escribe la gente y a muchos compañeros que tienen este tipo de vivencias otras en casa con energía fenomenología y muchas veces no se atreven a contarlo por miedo entonces tú qué consejo le darías a esas personas también depende a quién se lo vayan a contar claro si claro hombre hay personas que no creen estas ciertas cosas porque no lo han vivido pero que no tengan miedo a la muerte no hay que tenerle miedo es parte de la vida y al contarlo al atreverse a contarlo pues si son experiencias deben de contarla ¿por qué? pues mira para que no tengamos miedo a la muerte así de simple es no tenerle miedo a la muerte que llega bueno pues ha llegado y ya está nos llega porque nos va a llegar a todo todo va a pasar por ahí tardemos más tardemos menos lo que sea ¿no? todos venimos con un destino y un tiempo aquí sí está claro aquí pero que hay algo más sí y ese algo más para mi parecer y para mi experiencia es muy bueno pues muchísimas gracias Raquel de verdad por nada muchas gracias y por abrirme tu casa sobre todo nada aquí estamos por servirte gracias a ti bueno tengo que volver a dar las gracias a Raquel por abrirnos la puerta de su casa contarnos esta historia y compartirla con todas las personas que estáis ahí detrás cada semana queda muchísimo programa por delante y ahora después de esta experiencia cercana a la muerte que muchísimas personas en el mundo viven sin ir más lejos hace poquito estuvo con nosotros Tessa Romero que estuvo 24 minutos clínicamente fallecida Raquel nos contaba como el estrés el estrés del trabajo le provocaba esta parada cardíaca así que hay que tomarse las cosas con calma sobre todo en los tiempos que corren hoy en día con el tema del COVID que estamos continuamente estresados y preocupados por lo que va a ocurrir tanto con nuestros trabajos nuestras vidas y nuestra familia no hay que tener miedo a la muerte hay que vivir el día a día porque no sabemos lo que nos depara el día de mañana Raquel concretamente estuvo entre 5 y 10 minutos de parada cardíaca y esta experiencia le cambió la vida gracias a Dios para bien Raquel además compartió conmigo muchas más experiencias porque ha tenido una vida muy difícil y muy dura por eso nos contaba que decía que no era justo que no era justo que se marchara porque había tenido experiencias muy malas y ya en otros futuros programas las podréis escuchar y las compartiremos con vosotros ahora os voy a contar una historia de una oyente y amiga que se llama Yedra ha compartido conmigo esto y más que una experiencia es un don que muchísimas personas poseen como es la intuición pero a veces esa intuición que tenemos algunas personas se puede llegar a convertir en premoniciones Yedra nos dice así Muy buenas Laila mira te voy a contar una de mis muchas intuiciones un día estaba limpiando la ventana de la galería porque sabes soy algo maniática con la limpieza pero bueno resulta que desde mi ventana vi por la acera a un pariente de mi madre con una bolsa debajo del brazo y sentí una sensación muy extraña llamé a mi marido a Javier y le dije oye el tío de mi madre lo veo muy triste es como si mañana se fuese a suicidar va y me contesta anda calla que locura estás diciendo resulta que al día siguiente me quedé parada escuchando la radio y escuché que un señor del pueblo se había suicidado resultó ser Enrique el pariente de mi madre del cual yo había sentido esa sensación tan extraña el día anterior y Laila sabes que como te había dicho la bolsa que llevaba debajo del brazo había comprado una cuerda en la ferretería unos minutos antes de haberlo visto yo por la mañana desde mi ventana como te dije soy muy intuitiva y por desgracia algunas veces son malas como en este caso pero también tengo intuiciones muy buenas como la siguiente que te voy a contar resulta que un día mi marido iba a ir a la fuente a coger agua hace un par de años y le dije mira Javier mira bien por el suelo donde pisas porque tengo la intuición de que te vas a encontrar dinero y no va a ser poco resulta que al venir de la fuente me dice pero tú que eres bruja o qué que es que todo lo que dices pasa se había encontrado 300 euros y yo pues le contesté pues es que no lo sé no sé por qué me pasan estas cosas la verdad no lo entiendo pero solo me pasan cuando intuyo algo y siento sensaciones extrañas muchas gracias por leerme y por este programa tan extraordinario que hacéis pues muchísimas gracias Yedra por compartir esto con nosotros es cierto que muchas personas poseen una intuición muy desarrollada y creo que en este caso deberíamos de hacerle muchísimo más caso a nuestra intuición porque en la mayoría de las ocasiones no nos equivocamos mi consejo es que cada vez que tengáis una intuición una premonición o creéis que algo va a ocurrir se lo contéis a alguien cercano es cierto que en ocasiones esa intuición nos hace pasarnos mal por aquellas cosas que sentimos y que quizás creamos o sabemos que pueden suceder pero también hay cosas buenas que podemos intuir y algunas malas que nos pueden salvar de más de un apuro incluso de personas que nos rodean que muchas veces tenemos la intuición de saber si esa persona es mala o es buena y aún así a veces no le hacemos caso a esa intuición cuando pasa el tiempo nos damos cuenta de que nuestra intuición iba por el camino correcto Gracias de nuevo a todos y vamos a continuar con un audio que nos ha mandado una persona anónima que nos cuenta una experiencia que tuvo relacionada con un sueño y una persona que conocía y falleció Hola Laila antes de nada quiero decir que me encanta tu programa me encanta todo lo que es el mundo paranormal y bueno yo a lo largo de mi vida he tenido muchas experiencias pero siempre he querido darle una explicación ¿vale? entonces te voy a contar algo cortito ¿vale? por si te apetece ponerlo en tu programa yo tenía un compañero de trabajo que además era muy amigo mío y él se fue a vivir al extranjero y allí falleció entonces desde que él falleció pues estuve varias noches varias noches soñando que él me ponía una libreta y un bolígrafo justo en mi mesita de noche la veía perfectamente en mi sueño así una noche y otra noche y otra noche y a mí por supuesto que me daba muchísimo miedo de poner esa libreta y ese bolígrafo porque claro si a la mañana siguiente yo veo que él me ha escrito un mensaje me hubiesen muerto de miedo ¿vale? entonces no quería hacerlo entonces hablé con una amiga suya también y le conté y ella me dijo bueno le vamos a hacer una misa y y a ver si deja de soñar todas las noches con eso pues ella le hizo esa misa y y vale ya no soñemos con eso pero luego ni te imaginas cada equis día se caía una foto al suelo que a lo mejor estaba metida en un libro que a lo mejor estaba en un mueble una postal de los sitios donde él me mandaba pero eso es que no era normal que cada equis me encontrara yo en el suelo algo de él entonces lo que hice pues fue hablar mucho de él contar muchas cosas de él poner una foto de él ponerle velita de vez en cuando y bueno y así sigo hasta el día de hoy así que esa es mi historia y no sé si tiene explicación o no así que nada muchas gracias y mucha suerte en tu programa muchas gracias cielo por compartir esta experiencia con nosotros y a la respuesta de si tiene explicación hay que buscar explicación hasta que ya no quede nada así que habría que hacer una investigación nos acercaremos cuando podamos a tu casa para ver qué es lo que sucede qué explicación podemos darle y si de algún modo tu amigo intenta comunicarse contigo dejarte algún mensaje desde el más allá podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico laséptimapuerta arroba gmail.com sustituyendo las T's por un 7 podéis seguirnos a través de Instagram Facebook iVox y Youtube como la séptima puerta recuerda sustituir las T's por un 7 Bueno vamos a continuar con un chico que se llama Daniel que es de Málaga que quiere compartir con nosotros una experiencia diferente a las que hemos escuchado anteriormente él personalmente ha estado en este lugar y ahora después de que él nos cuente esta experiencia vamos a intentar darle explicación y contaros un poquito algunos lugares parecidos al que ha estado Daniel buenas Daniel Hola qué tal muchas gracias por invitarme El placer como siempre es mío y para todas las personas que están ahí detrás que seguro que les va a encantar escuchar esta curiosidad de este sitio tan peculiar que además tú has estado allí personalmente Sí, sí pues mira ocurrió este verano que fui a pasar unos días a Ceuta y entonces en el hotel nos dijeron no mira una cosa que tenéis que hacer sí o sí es coger una ruta guiada con un taxista que tenemos que es de confianza nuestra y que está chulísimo y tal entonces bueno lo hicimos y el taxista en un momento de la ruta nos llevó por una carretera una carretera de montaña una zona que hay allí en Ceuta y entonces en un momento dado nos dice os voy a enseñar una cosa que vais a alucinar entonces el coche estábamos en una cuesta abajo una cuesta abajo clarísima y nos dice he apagado el motor y miramos y decimos sí sí el motor ha apagado nos dice he puesto el punto muerto mirad mirad bien y miramos y sí sí el punto muerto y dice venga pues voy a soltar el freno y vemos que el coche en vez de hacer lo lógico que sería bajar a cuesta abajo va hacia arriba y es que en ese momento nos quedamos que es que no dábamos no le dábamos ninguna explicación alucinábamos alucinábamos totalmente la verdad sí yo tengo los vídeos que luego como voy a comentar ahora hay otro lugar aquí que sucede lo mismo hay muchos sitios en el mundo que ocurre este suceso que ahora lo vamos a explicar Daniel y voy a completar estos vídeos que tú nos has mandado con el sitio que yo voy a ir personalmente y luego lo vamos a compartir con la gente para que lo vean en vídeo cuéntanos porque claro vosotros estabais dentro del coche pero luego también bajasteis del coche ¿no? claro nosotros nos quedamos nos quedamos tan alucinados que dijimos no esto espérate tenemos que grabarlo y lo grabamos primero dentro del coche porque dije para que nadie se piense que esto es un montaje y tal quise grabar a cosa hecha la palanca de cambios para que se viera que estaba en punto muerto creo además que no se escucha por lo menos vamos era mi percepción no se escucha el ruido del motor porque estaba apagado o sea un poco como para demostrar que no era un fraude ¿no? y luego me salí del coche y lo grabé desde fuera y vamos creo que el vídeo habla por sí solo ¿eh? sí primero tengo que decir Daniel que muchísimas gracias por compartirlo conmigo para poder contarlo también aquí en el programa de la séptima puerta porque no es lo mismo cuando te cuentan las cosas ¿no? alguien y tú no lo has visto o no conoces a nadie que lo haya visto entonces ahora aparte de darte las gracias quiero contar que bueno esto sucede en muchas partes del mundo y como tú has dicho curiosamente suele suceder en lugares de montaña porque esto tiene un nombre que no solamente el coche sino que puede ser una patineta o cualquier otro objeto ruedan cuesta arriba y esto se llama colinas antigravitatorias o lomas magnéticas curiosamente sí es muy curioso y esto es porque es una ilusión óptica porque nosotros pensamos que está hacia abajo eso ya habría que fijarse ¿no? si alguna vez vas allí yo cuando vaya lo voy a grabar en este lugar que además está aquí en ronda y si acaso te llamo por si pudieras venir también conmigo ese día ¿vale? desde luego sería un placer para mí desde luego perfecto porque es una ilusión óptica porque es una una ligera pendiente hacia abajo ¿vale? pero es ilusión ¿por qué? porque nosotros en estos lugares no vemos el horizonte entonces a no ver el horizonte tú sabes que la ilusión nosotros pensamos que los árboles y las cosas que hay están de una manera y no es así entonces es una superficie que realmente tiene esta pendiente que nosotros la vemos al revés y bueno es una ilusión óptica sabemos que todo tiene una explicación intentamos buscársela siempre pero es curioso porque además muchos compañeros a los que le he enviado estos vídeos y se lo he comentado con tu permiso y dándoles tu nombre siempre pues me han dicho oye que curioso ¿no? y mucha gente no conoce esto así que bueno darte las gracias no, no gracias a ti y sabes yo siempre digo yo cuando me encuentro con algún fenómeno de este tipo yo digo bueno seguramente tendrá una explicación pero me parece que el intentar indagar a ver por qué ocurren el tener esa curiosidad que muchas veces desde una óptica muy heterodoxa se niega ¿no? como no bueno eso nada tonterías y yo creo que la labor que tú haces que es maravillosa y la que hacen tantos otros yo quiero digamos apoyarla ¿no? desde mi humilde postura porque al final es lo que hace que avance la ciencia al fin y al cabo es decir si no tuviéramos esa curiosidad por bueno ¿por qué se ha tapado el sol? ¿por qué? y muchas veces yo me da esa sensación de que si menospreciar a nadie ¿no? como que no tonterías venga ¿qué? y no, no o sea tal vez esta curiosidad por todo este tipo de fenómenos sea complementaria totalmente a la ciencia y maravillosa porque nos hace avanzar crecer y descubrir el mundo que nos rodea muy bonito lo que has dicho y muy cierto Dani porque además concretamente podemos hablar porque nos ha pasado que hablamos del tema de fotografías de imágenes y de sonidos que mucha gente no quiere escuchar esta realidad y no es malo al contrario lo que tú dices ¿no? lo bonito de este mundo es el poder demostrar qué sucede no para sentir que como tú dices no una tontería no al revés sino para poder avanzar y poder dar explicación a cosas que no la tienen que realmente siempre casi siempre tienen esa explicación claro claro no y sencillamente que es lo que nos hace crecer y avanzar y conocer más cosas entonces aplaudo de verdad y te animo a que sigas tan maravillosamente bien que lo haces que yo sé que es así y en definitiva muchísimas gracias por haberme traído aquí gracias a ti Dani muchísimas gracias también por el apoyo y que bueno que hay muchísima gente que hace este trabajo y que siempre hay que intentar hacerlo lo más profesionalmente posible dentro de las capacidades y las posibilidades de cada uno desde luego desde luego pues nada muchas gracias y nos vemos pronto que te avisaré cuando vaya a esta carretera de ronda para que vengas y complementemos ese vídeo podamos compartirlo con la gente para que vean tanto de un sitio como de otro con esta explicación correctamente y con alguna persona que pueda explicarla también que sea pues algún investigador que haya estudiado este fenómeno perfecto pues allí me tendrás seguro y hasta la próxima venga un saludo hasta luego un abrazo chao bueno familia espero que estéis disfrutando del programa de esta noche de todas estas maravillosas personas y sus experiencias vamos a continuar con nuestra siguiente invitada de esta noche ella se llama Carolina es de Jaén y es también una oyente y amiga de la séptima puerta nos va a contar las únicas experiencias que ha tenido a lo largo de su vida las dos únicas experiencias paranormales que he tenido en mi vida sucedieron entre agosto y septiembre de 2008 bueno todo empezó estando yo en la playa con mi mejor amiga nos habíamos ido de vacaciones con sus padres estábamos en un apartamento y después de comer decidimos echarnos un rato cada uno estaba en un sofá y estábamos pues bueno pensando en nuestras cosas yo tenía 16 años y tenía la cabeza llena de pájaros como cualquier adolescente y estaba allí tumbada en el sofá boca arriba mirando al techo pensando en pues en eso en mis tonterías en mis cosas cuando de repente me invadió un pensamiento en la cabeza sin venir así a cuento de nada y se trataba de de la imagen de mi abuelo de mi abuelo materno montado en en una moto que tenía con la que iba una moto pequeña con la que él iba al campo a la tierra que tenía y bueno pues fue esta imagen se estalló en mi cabeza como no lo sé apartando cualquier otro pensamiento que tuviese fue como que yo lo comparo a una especie de como de tsunami mental y ya digo que lo invadió todo entonces bueno esto venía acompañado de un sentimiento de melancolía bastante exagerado y era algo que no había pasado en la vida entonces recuerdo que llamé a mi amiga vamos que estaba justo a mi lado y le llamé la atención y le dije oye sabes que me acaba de pasar esto y me ha dado como muchísima pena con esta imagen y bueno realmente se quedó ahí la cosa lo dejamos como en alguna especie de casualidad y ya está quedó ahí la cosa bueno pasa un día yo sigo allí en la playa y me empiezo a extrañar porque mis padres no me habían llamado por teléfono cuando ellos siempre me han llamado todos los días cuando he estado fuera de vacaciones o donde fuese pero bueno realmente tampoco le quise dar importancia al día siguiente viendo que llegaba ya la noche y no me llamaban fue cuando yo llamé por teléfono y me dieron la noticia de que mi abuelo hacía un par de días había tenido un accidente de tráfico yendo a él en la moto hacia su tierra le habían atropellado con un coche o sea un vehículo había colisionado con su moto tirándole al suelo y provocando heridas muy graves que en fin acabaron con su vida 15 días después y bueno ahí es donde viene mi segunda experiencia fue él murió un 31 de agosto y esa misma semana de su muerte o sea los pocos días de fallecer tuve un sueño en el cual yo estaba entrando en casa de mis abuelos como cualquier día como si como si tal cosa y justo a la entrada justo conforme entra a la izquierda se encuentra la salita donde ellos solían estar descansando en el sofá y ahora recuerdo perfectamente que se ponía cada uno en uno mi abuelo se solía poner en el sofá que estaba justo de frente a la puerta por tanto cuando entraba él lo veía allí tumbado viendo la tele así que recuerdo entrar en el sueño en la casa mirar hacia la salita y encontrármelo allí tumbado viendo la tele como si no pasara nada yo en el sueño sabía que él había muerto entonces me sorprendió muchísimo verle allí vivo y mis palabras fueron abuelo ¿qué haces aquí? o sea tú no deberías estar aquí tú estás muerto ¿no? más o menos era como que yo pensaba dentro del sueño y él me miró y me contestó niña dile a todo a tu madre y a todo que aquí donde estoy estoy muy bien que no lloréis por mí más y así acabó el sueño la verdad que ha sido la única vez en mi vida que he soñado con mi abuelo porque después de aquello no recuerdo haberlo visto de nuevo en sueño y fue algo la verdad que me marcó pues pues para toda la vida porque realmente es que no consigo olvidarlo muchísimas gracias carolina por compartirlo con nosotros creo que muchísima gente habrá soñado alguna vez con algún familiar en este caso muchas personas tienen estos sueños en los que los seres queridos que se han marchado se comunican de alguna manera a través de este sueño para decirnos que se encuentran bien y que no nos preocupemos por ellos bueno pues vamos a continuar con una amiga también que es de Sevilla se llama Rosa Cueto y nos quiere contar alguna de sus experiencias hola Rosa ¿qué tal? hola Laila ¿cómo estás? pues muy contenta de tenerte aquí la verdad que es un programa muy especial porque es compartir experiencias personales y creo que muchísima gente se puede sentir identificada con ellas porque además no todo el mundo entiende de que se pueda tener este tipo de experiencias tenga dones o no porque te van a creer como un loco la verdad no pero no sabemos que bueno evidentemente no tiene nada que ver el tener dones porque yo no tengo dones aunque digan que sí y yo exactamente he vivido muchas cosas pues que como ya sabemos podemos decir que no tienen explicación pero las vivimos las sentimos las oímos bueno Rosa pues cuéntanos alguna de las experiencias que quieras compartir con nosotros bueno yo la muchas de mis experiencias han estado siempre rodeadas de de lo que es la universidad ¿no? porque fue cuando empecé digamos a despertar un poco aparte de cuando pequeña en otros sitios pero en Sevilla particularmente se distingue por este tipo de experiencias sobre todo en lo que son las facultades porque me gustaría recordar que Sevilla y todo el mundo lo sabe ahí hubo de todo que si las Américas que si también muertes brutales que si duelos que si no sé cuánto un montón de leyendas así ¿no? pues la en la facultad de Bellas Artes por ejemplo fue la más fuerte que me pasó a mí ir a una amiga tú quedas con ella para después de una clase nos vamos a tomar un café tal bien perfecto cuando entras me gustaría también decir que enfrente de la de la facultad de Bellas Artes está lo que es el famoso Viandas restaurante Viandas ahí y ese es un canal de energía muy fuerte ¿vale? entonces ¿qué sucede? tú entras hay un patio precioso de Bellas Artes y de repente vas atravesando y como me pasó a mí me empiezas a oír vete de aquí y yo claro primero usé la lógica miro a mi alrededor todo el mundo callado estudiando todo esto papá digo ¿y quién le habrá dicho? sigo para adelante vete de aquí ¿por qué sigues aquí? y yo fui a recoger a mi amiga y decirle vámonos vámonos y además con la sensación de que yo quería en ese momento como que sentía que tenía que una negatividad tal de querer pegar a mi amiga es curioso eso sí es yo nunca me había sentido de esa manera vamos a ver te puedes sentir de esa manera cuando te cabrea a límites monumentales con una persona pero que el hecho de sentir que tú quieres golpear a esa persona y yo decir venga yo soy la que te invito al café porque quería salir de allí ya ya porque era el momento todavía seguía pero vete de aquí vete de aquí salimos de allí y fue cuando todo desapareció desapareció esa sensación de violenta porque es que era violenta agresiva desapareció y desde entonces desde aquella vez no he vuelto a entrar en Bellas Arte es cierto que he atravesado Bellas Arte la entrada porque tienes que caminar y tal pero el hecho es que era tal agresividad que cuando ya me salí de allí estaba la rosa que se ve siempre sonriente más calmada pero no era normal y Rosa una cosita tú por ejemplo en el caso que escuchabas esta voz tan insistente de que te marcharas supongo que iba acompañada de la sensación de que tú sentías que te tenías que ir de allí sí vale y la voz cómo era porque esas preguntas son interesantes la voz era como una persona que te habla era como si te la dijeran en la mente o era un susurro en el oído cómo fue como si me estuvieran hablando al lado como alguien que me estuviera gritando justito a tres cuatro pasos vale y claro lo primero que tú usas vuelvo a insistir es la lógica miras a tu alrededor descartas de que sea de una persona a otra allí mismo pero es que no no era posible porque todo el mundo estaba en silencio ojeando sus apuntes no había gritos en las calles o sea que es que no y aparte fue varias veces no fue una solo fue varias veces fue varias veces y era la sensación de me tengo que ir porque me siento agresiva y esa sensación de agresividad tú crees que puede ser provocada por esa misma energía que te que te incitaba a marcharte de allí sí sí porque es muy curioso cada vez que paso por bellajarte a día de hoy esa sensación de negatividad que me atraviesa sigue estando o sea allí yo estoy segura de que allí tuvo que pasar algo muy grave para que eso permaneciera ahí o vamos a decir se impregnara de aquello en bellajarte o el edificio que estuviera antes de bellajarte porque también tenemos que sopesar todas esas cosas pero es pasar por allí es denso denso de verdad pues mira esa experiencia yo votaría porque en alguna ocasión que además tengo que ir por allí que ya sabes que quiero ir más veces a Sevilla que hay muchos sitios allí que visitar te acompaño si quieres y bueno podemos también investigar un poquito acerca de de lo que ha podido ocurrir o a ver qué sientes al entrar allí otra vez sí porque además bellajarte es uno de los lugares más estudiados dentro de parapsicología aquí en Sevilla o sea que si mi experiencia vamos a decir que es la más pequeñita imagínate cuando escuchas después digo aquí ha tenido que pasar algo investigas y ha habido más casos pero no por mi voz no no por mi voz entiéndase por la voz que yo escuchaba sino por otro tipo de cosas que pasan en el sótano de bellajarte por lo visto sí allí hay bastante fenomenología y hay mucho que puede estar relacionado claro con lo que tú sentiste y claro luego está el restaurado que es la antigua fábrica de tabaco que ahí eso es también agüita hay mucha y bueno ahí yo creo que en cada rincón tenemos un lugar que está marcado por lo insólito exacto escuchar por ejemplo niños los llantos de niños pequeños de bebés de bebés como de acabar una clase y estar pensando hay que ver esa madre que no le da de comer al niño o al niño le tiene que pasar algo porque está llorando enmorecío como decimos aquí en Andalucía ¿no? y decirle a una amiga decía hay que ver ¿tú has escuchado al niño? el niño estaba llorando enmorecío y me decían ¿qué niño? y yo pensaba me estaré volviendo loca pero era desde la ventana te lo estoy vamos es que clarito 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 como si estuviera pasando o sea que la mayoría de las experiencias que has tenido es escuchar ¿no? escuchar y créeme que había en ocasiones he tenido que investigar un poco por si me equivocaba o no y digo pero claro cuando tú estás preguntando y dices oye ¿habéis visto pasar a alguien con un carrito? no ¿habéis visto? no entonces digo no me estoy volviendo loca no además y luego descubre que es que allí también en la fábrica de tabaco hubo muchas mujeres que perdieron a sus hijos mientras trabajaban o sea te quedas como hola sí el hola como digo yo sí sí tienes razón pero lo interesante que estás contando es que siempre cada caso cada experiencia igual que todas las que vamos a compartir esta noche y en futuros programas es interesante el investigar o el ver desde un punto objetivo que puede ocurrir allí o intentar por lo menos buscar de dónde puede proceder y por qué pasan estas cosas porque uno puede escuchar y sentir pero lo bonito y lo interesante es poder investigar por qué para lo que tú dices ya no solamente para que tú pienses que a todos nos ha pasado el estoy loca pero bueno en este caso no vamos a hablar de locura porque somos muchísimas personas en el mundo que viven a diario este tipo de fenomenología y por eso hemos hecho este programa para que la gente pueda compartirlas y bueno que las personas que no son capaces o no se atreven a contarlas por esto precisamente sean capaces de poder contarlas incluso cosas que viven en sus casas muy muy duras que no piden ayuda y que bueno que sepan que hay gente que está dispuesta a ayudar y que hay mucha gente que vive este tipo de experiencias sí porque en mi casa también las he vivido es muy curioso fue morirse mi abuelo y yo estaba en Costa Rica te estoy hablando desde el año 98 y empezar a pasar cosas de el modo de silbar de mi abuelo lo escuchaba por la noche llegué a escuchar buenas noches Rosita clarito y yo decir buenas noches abuelo irse mi padre levantarse una noche y decir Rosa tú me has llamado digo yo no dice es que yo he escuchado hasta luego Pepe o sea y era la voz de mi abuelo y luego supimos de que es normal cuando se es muy muy católico muy cristiano lo primero que te dicen es hay que hacerle una una misa al difunto a mi abuelo no se la hicieron entonces se acude a una misa sin que nadie lo sepa tú se lo dedicas a esa persona y no pasa nada y mira tú por donde hicimos eso mi madre y yo y dejó de ocurrir dejó de ocurrir mi tío Paco murió ahora como tiene mi sobrino tiene siete años parece como se suele decir se va uno para que llegue otro ¿no? y todavía me pasa de que de vez en cuando la su habitación se abre la puerta y se enciende la luz y en mi cuarto ¿vale? porque nosotros yo quiero explicar que vivimos en una casa de dos plantas arriba estamos nosotros mi familia y abajo está mi abuela en mi cuarto que es desde donde estamos grabando en este momento se queda más de una vez la bombilla encendida cuando yo la he apagado o sea es muy muy curioso o me mueven cosas es decir mira dejaros ya de moverme cosas y se queda en el sitio pero yo sé que es en ocasiones sé que ha sido mi tío Paco porque cuando deja la luz encendida de su habitación es yo preguntar abuela ¿tú has entrado? dice no si tú sabes que no me puedo levantar y la puerta abierta y la luz encendida es curioso este tipo de sucesos son curiosos que ocurren en muchas casas el tema de las luces de apagar el interruptor y que se encienda las puertas abiertas sí sí es por lo menos a nosotros nos llamaba mucha atención dicen y mi padre siempre me dice es curioso que es siempre tu habitación no es otra porque ya me pasó una vez que fueron tres noches seguidas y decir mi padre se te ha olvidado apagar la luz de tu cuarto digo no yo la he apagado dice pues estaba encendida y fue mi padre a apagarla y se volvió a levantar porque se volvió a encender sola bueno eso no lo podemos tomar también como señales yo me lo tomo como que pueden ser señales sí es que para mí por lo menos es que hay cuando vuelo a una fragancia de rosas sé que están aquí y sé que me están avisando de algo y no solo a mí el olor a rosas no solo lo huelo yo lo huele mi madre lo huele mi hermana o en una ocasión le pasó a mi padre oye Rocío tú le has puesto como dice el chuchu aquí a la casa dice yo no dice pues huelo como a rosas huelo como a flores tú le tienes puesto algo aquí dice y entonces cuando nos miramos a mi madre y yo dice cállate que tu padre es escéptico con estas cosas pero son considero que son señales de que nos quieren decir que están aquí que nos están cuidando nos están protegiendo y que no nos preocupemos de que ellos están bien sí eso eso como llamamos comúnmente bueno o en este mundillo la clariesencia y a muchísima gente le ocurre y no solamente con rosas los olores son muy peculiares al perfume de la persona que falleció olor a vela quemada que a mí concretamente me ha pasado el tema de los olores también es una cosa muy interesante Rosa sí sí porque hay veces que he olido al tabaco mi tío Paco fumaba bastante y olé ya estás aquí ¿no? no estoy pensando de algo mira hace poco se cayó mi abuela ¿vale? y yo tengo como digo el soniquete de mi abuela aquí metido ¿ok? y empecé como un olor entre flores y tabaco y aquello me dejó un poquito y cuando empecé a escuchar los gritos de mi abuela digo ya sé lo que digo mamá baja que la abuela se ha caído aunque mi abuela está bien que no hemos tenido que ir a hospital ni nada por el estilo tiene moratones porque ella es muy cabezona para unas cosas pero en ese momento fue como te subas la señal de que tienes que ir a por la abuela si Rosa yo la verdad que me lo tomo igual porque casualmente estamos hablando de los olores y ya pues comparto contigo con toda la gente que nos está escuchando que yo el tema de los olores muy concreto lo he vivido en mi casa en los últimos meses en momentos muy concretos que ha sido este olor a lo que queda después de apagar una vela esa acera y ha pasado en sitio cerrado donde no tenemos velas encendidas no he sido yo la única que lo ha olido mi hija conmigo y siempre ha coincidido con algo que ha ocurrido justo después un día después o con alguna persona que a lo mejor ha hecho algo que me podía causar a mí algún tipo de daño y casualmente ha sido yo creo que un aviso y me lo tomo así son cosas que parecen muy así muy alegras pero luego te das cuenta de que lo que te mandan son señales y que no hay que asustarse no hay que asustarse cuando incluso cuando tienes ese presentimiento de hay que ver y me ha pasado donde tengo las llaves de la casa donde las tengo donde las tengo y he tardado media hora en encontrarla sabiendo que la había puesta en el mismo sitio de siempre encima de la mesa desaparecer y aparecer y a la media hora tener una llamada de hola mira que te habíamos citado que no vengas a la cita y tal y te quedas como si eso yo lo llamaría rosa como digo yo comúnmente digo que las casualidades no existen y que todo absolutamente todo en esta vida ocurre por algo por alguna razón no ya te digo son cosas que parecen muy tontas pero tú dices no es normal o sea al principio te vuelves loca buscando un objeto concreto e incluso te voy a contar también una anécdota yo al año de morir mi tío él murió por muerte súbita me culpé durante mucho tiempo no haber podido haber hecho algo pero yo quería ir sola a su tumba sola él está casi al final casi casi al final del cementerio de Sevilla tardé te puedes creer que tardé una hora una hora en encontrarla y había pasado dos veces y hasta que no vi una mariposa blanca no me di cuenta de que esa mariposa se había posado justo en la tumba de mi tío justito ahí te quedó justito ahí es que me emociono nada más de pensar de ese momento fue justo yo creo que él no quería verme llorar en ese momento no llore no llore ay que se ha emocionado Rosa sí porque las mariposas blancas tienen un sentido muy especial para mí y se posó justo 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 ya que ya que estás Rosa fue un momento justo además estás emocionada porque no nos cuentas qué significado tiene esta mariposa blanca y ya podemos pues mira para mí significa la transición para mí significa el cambio siempre se dice que las mariposas son el cambio y tal pero hace 10 años yo estaba más para allá que para acá y yo pedí pues una nueva oportunidad que yo no yo no merecía morir yo no me podía quedar ahí yo yo no nací para ser una esclava yo nací para ser guerrera que es lo que me enseñó mi padre perdonadme pero en ese momento aparecieron dos mariposas blancas dos mariposas blancas y en ese momento entró el médico y me dijo la única solución que tienen en este momento para vivir es un desfibrilador si no te recuperas tiene que ser luego me enteré a los meses que si no me recuperaba iba a ser un trasplante de corazón pero ese día supe que me habían mandado ese mensaje con esa mariposa ese día supe que esas mariposas iban a ser los cambios en mi vida y efectivamente fue así cada vez que me pasaba algo bueno una mariposa una mariposa cada vez que había una nueva noticia sobre mi salud una mariposa blanca y al día de hoy pues esas mariposas cada vez que va a pasar algo bueno en mi vida aparecen pero no aparece una aparecen dos y hacen me rodean me rodean y digo entonces sea lo que sea va a venir y va a venir bien pues muy bonito Rosa gracias por compartir esto con nosotros porque aparte que yo me he emocionado así que podemos entender perfectamente para mí son cositas muy especiales que quiero que quiero compartir porque en ocasiones decimos las señales no existen las señales existen pero no las vemos eso es así Rosa sí tienes toda la razón del mundo que yo creo que estamos rodeados de señales todos los días incluso muchas veces que nos pasan cosas malas entre comillas y no queremos ver que realmente nos están pasando porque no deben de pasarnos otras cosas y nos están avisando de alguna manera esas señales es que así hay veces que tú dices me levanto con un presentimiento de algo pero a mí me da igual en este momento cuando me llegan las señales en ese momento no pienso si soy afortunada de tener dones que tú los conoces perfectamente y que cuando te llegan no son por tus dones te llegas porque tú has preguntado por algo y te están dando la respuesta ahora la cuestión es ¿sabes interpretarla? ¿sabes ver esa señal? ahí está pues mira con esa frase tan bonita Rosa vamos a seguir con las siguientes personas que tienen experiencias que compartir con nosotros darte la gracia de todo corazón porque esas experiencias personales como yo digo son personales y esto que está haciendo para mí tiene un valor incalculable porque es lo que te digo que las personas que es que me emociono yo también las personas que están al otro lado y a lo mejor han vivido cosas parecidas pues se van a sentir identificadas y van a a lo mejor a poder ver las cosas de otra manera pues un abrazo a todos deciros a todos de los que tengáis experiencia y que podáis y que queráis contárselo a Laila deciros que no estáis locos que si estamos locos estamos todos de alguna u otra manera que cuando pasen este tipo de cosas primero analizarlas de una manera lógica antes de decir tajantemente esto es paranormal porque a lo mejor el hecho de escuchar que se cierran las puertas no es porque se haya cerrado sola puede tener una explicación lógica pero incluso yo que soy canalizadora medium como me queráis llamar primero intento buscar la lógica y después entonces asumo de que verdaderamente hay algo ahí detrás y no estamos tan locos como todo el mundo piensa exactamente Rosa muchísimas gracias y un besito muy grande hasta Sevilla para ti vale cuando quieras Laila contigo estoy besos podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico laséptimapuerta arroba gmail.com sustituyendo las test por un 7 historias maravillosas y como siempre digo personas maravillosas que están al otro lado desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que se han puesto en contacto conmigo y por supuesto a todas aquellas personas que nos escuchan a través de plataformas de descarga radios online y radios asociadas sin vosotros esto no sería posible por supuesto también a todos nuestros amigos oyentes y colaboradores de la séptima puerta que están ahí cada semana os voy a contar una historia que nos manda un anónimo desde Suecia dice así tengo un perro pastor alemán con labrador negro es un perro muy juguetón pero que llegado el momento es un perro muy protector con la familia a mi perro le encanta jugar con cualquier juguete que puedes lanzarle y que lo traiga de vuelta para que lo vuelvas a lanzar ha cogido una experiencia que te deja el juguete exactamente a los pies es entonces cuando él retrocede unos pasos te mira fijamente esperando a que le lances el juguete de nuevo en casa solemos tener juguetes con los que él juega una noche estando en casa él y yo estábamos en el salón viendo la tele cuando veo que el perro coge su juguete y lo lanza para el pasillo y retrocede unos pasos mirando hacia el techo del pasillo ese es un movimiento que él únicamente hace cuando está jugando con alguien por lo que me pareció muy extraño no solo lo hizo una vez sino que fue de nuevo a por el juguete lo volvió a lanzar y a retroceder son varias las preguntas que se me ocurren cuando estoy solo en casa con él es bastante protector y ladra si alguien llama al timbre pero en este caso el perro no hizo ningún tipo de gruñido ni de ladrido se puso a lanzar la pelota a la nada como si conmigo mismo estuviera jugando desde mi salón no tengo vista directa hacia el pasillo por lo que no puedo entender que vio el perro pueden ver los animales algo más que nosotros no podemos ver pueden sentir los animales si la energía es positiva o negativa historia muy curiosa y además con unas preguntas muy interesantes aprovechando esta ocasión quiero que todos vosotros os atreváis a contestar a todas las preguntas que han surgido durante el programa y a opinar que os parece y si habéis tenido alguna experiencia parecida creo desde mi punto de vista y desde el conocimiento que tengo que si los animales yo creo que son como los niños tienen ese pequeño don de la inocencia y pueden ver cosas que quizás nosotros no podamos ver la energía negativa y positiva pueden sentirla los animales y ya lo sabemos por supuesto sin duda alguna igual que nosotros somos capaces de sentirla pero muchas veces no queremos hacer caso a esa intuición como decía yo de esa energía negativa positiva que a veces sentimos de las personas bueno vamos a continuar esta noche con más experiencias y en este caso vamos a tener con nosotros a un compañero investigador y amigo que va a compartir con nosotros alguna experiencia personal vamos a darle las buenas noches a nuestro amigo Graciano Alexis Blanco muy buenas Graciano muy buenas noches Laila gracias por la invitación como siempre con todo el cariño del mundo y para todos los que están presentes en el programa bueno yo quisiera narrarte lo siguiente que hace un par de años me encontraba yo haciendo una gestión en una de las instituciones del estado mayor sorpresa la mía cuando voy a alguna de los despachos de diatención y me encuentro con mi comadre yo tenía años que no la veía minutos antes yo estaba indeciso si me dirigí a ese lugar o no y estaba en esa diatriba si sí o no sino seguí mis instintos llegué al lugar y entonces me encontré a mi comadre bueno concertamos una cita yo la visité y en esa semana logré ver a mi ahijada bueno mi ahijada se sentía una niña de 17 años pero con una expresión en el rostro que no reflejaba un estado de ánimo había algo en ella en el rostro que no estaba bien algo le estaba pasando yo seguí conversando con ella me mostró un crucero que había realizado por el caribe pero en la foto que les tomaban a ella salía muy opaca y la sonrisa no era una sonrisa así de de placer era una una sonrisa por compromiso bueno lo cierto es que yo yo lo exequí en un libro mío Recuerdos de Almas Peregrinas para que fuera en el camino de la de lo que es la parte del mundo espiritual la familia en referencia me conversaba que ella a todos sus amigos le había regalado cosas inclusive a un familiar muy allegado le había dado unas prendas de ella porque ella decía que le quedaba poco tiempo de vida y no le creían entonces ella decía sí Marbe decía que sus días estaban montados bueno lo cierto es que yo estuve con ella me quedé un poco así como sentido del tema luego nos pusimos de acuerdo para la semana siguiente vernos bueno pasaron los días era un día lunes o martes yo estoy frente a la tele viéndola y escucho una noticia que está llegando en ese momento se mete una noticia dice lamentablemente acaba de haber una colisión de un vehículo en una de las principales avenidas y dan el nombre un nombre yo decía Dios mío pero si este es el nombre coincide con el nombre de mi hija y al rato yo recibo una llamada y era mi compadre que me estaba llamando que la niña había tenido un accidente madre mía compadre sí era una cosa terrible compadre mi hija tuvo un accidente pero no sé qué tan comprometido está todo pues efectivamente en ese accidente según cuentan los que venían con ella los compañeros de estudio que ella se quitó el cinturón para quitarse el suéter porque tenía calor en ese momento un carro perdió el control y le tocó la parte de atrás del carro el carro perdió la estabilidad dio contra una de las defensas y la única que se salió del carro fue ella para caer en el pavimento y morir inmediatamente con un golpe en la nuca murió instantáneamente madre mía de mi vida lo cierto es que sí lo cierto es que para yo para mí fue un pesar porque yo me había puesto de acuerdo con ella para verla a los días venider bueno pasa el entierro yo me voy a la casa de mis compadres y yo digo concha yo quisiera ver las pertenencias que ella dejó ver algún cuaderno o algún libro que ella tenga por allí presente y ella ya ella venía advirtiendo de que le había pasado iba a pasar algo pero no se sabía que ser algo era su muerte que estaba cerca bueno entonces yo me voy a uno de sus libros y consigo un escrito en uno de los libros y entonces precisamente allí estaba haciendo una despedida a toda la familia se estaba despidiendo pasaron los días y mi compadre no conseguía no conseguía consuelo por lo que le había pasado y entonces me dice compadre tú que andas en el mundo de la parapsicología tú crees que es posible un contacto con el más allá y yo le dije bueno sí hay gente que es sensible y que en estos momentos nos puede apoyar para recibir un mensaje como está tu hija y qué pasó yo me voy donde una señora que es sensitiva y logro conceptar una cita para que ella trajera el mensaje más allá entonces la señora presta vamos a decir su cuerpo como psicoinductor para canalizar en ese momento el mensaje del más allá de su hija entonces lo más interesante es que la niña se hace presente y escribe con su puño de letra un mensaje para el padre entonces el mensaje lo tengo yo aquí te lo voy a leer sí por favor Graciano léenoslo a todos porque yo estoy ahora mismo con la boca abierta sí el mensaje es el siguiente Marvy F que se llamaba ella manda un mensaje a papi yo estoy pendiente de tu sufrimiento y ten resignación por lo sucedido ya que son designios divinos donde el ser humano no puede intervenir papi yo sé lo que tú estás sufriendo ya que es la causa de este problema que es algo de gran sufrimiento para ti pero no pienses en mí como un ser de esta tierra piensa en mí como un ser espiritual que está ahora más cerca de ti que antes porque en las leyes del más allá todo aquí es sabiduría y entendemos y comprendemos todas las cosas y por qué son pero yo te quiero mucho y no sufras tú piensa en mí con gran alegría que yo estoy contigo y te cuidaré por siempre piensa que esto es momentáneo ya que nos volveremos a encontrar y a estar juntos para siempre piensa en mí con fe y alegría y me pones una rosa roja y una vela blanca al espíritu santo ya que esto es la unión de tu pensamiento y mi espíritu yo te debería yo te debería pedir la bendición pero soy yo ahora la que te bendice a ti y nos nos seguiremos queriendo te quiero siempre tu hija pide mucho a Dios que te dará la sabiduría para ti y para mi espíritu Marvel o sea ese fue un mensaje abrumador yo ahora mismo tengo las lágrimas saltadas te lo tengo que decir pero después de esta experiencia completa que la verdad que es impactante desde el principio hasta el final sé que es una experiencia personal Graciano pero podemos desde el punto de vista parapsicológico explicar si esto es posible quiero decir que como sabemos que este mensaje es de ella realmente primero por la escritura porque el vamos a decir el escrito se lo llevó el padre y escribía ahí se corroboró que efectivamente era la misma letra de ella y todas las expresiones que estaban allí era la expresión que utilizaba la niña hacia el padre que le gustaba primero siempre tenía una mesita ahí alumbradita pues las rosas esos detalles de las flores en un lugar de la casa específico eran mensajes claros para ver lo que estaba ocurriendo como número uno y como número dos la señora no tenía conocimiento de nada información de la niña que se murió de nada pues impactante no sé lo que opinarán todos los oyentes que estén detrás escuchando pero yo desde luego me he quedado sin palabras y los mensajes siguen viniendo desde ese punto de vista que a veces uno cambiamos un camino por una a lo mejor por un pálpito o un sexto sentido que tiene uno pero es que lo llaman a uno para un contacto de este tipo entonces en este caso se da una una prueba fehaciente de ese contacto con el más allá pues muchísimas gracias por compartir esta experiencia Graciano y sé que tiene muchísimas más así que en próximos programas pues contaremos con esas experiencias personales tan increíbles y seguro que hay alguien aquí detrás que se siente identificado con esta historia gracias bueno tenemos con nosotros a otra invitada muy especial como cada uno de los que han estado aquí con nosotros que nos va a contar algunas de sus experiencias personales vamos a darle las buenas noches a Rosa ¿qué tal Rosa? hola buenas noches muy bien encantada ¿nos vas a contar algunas de tus experiencias? sí pero bueno no sé por dónde empezar porque tengo varias entonces no sé pues las que tú necesites contar las que tú veas que más te apetece porque si tienes muchísimas las que quieras compartir a ver cuéntame alguna cosilla por ahí que tienes muchas pero me has dicho que hay algo interesante que te pasó con tu hija con tres añitos pues sí pues a ver pues la que era mi suegra ella tenía bueno dos varones y su ilusión era haber tenido una niña entonces bueno pues cuando yo me quedé embarazada de mi hija pues la alegría absoluta entonces esta mujer pues era bastante mayor había sido madre mayor entonces abuela mayor y entonces pues la devoción pues sumita esta mujer cae mala cae enferma se la llevan al hospital la ingresan y una noche ella está ingresada pero está estable o sea no había ningún ninguna sensación de que se pueda fallecer como a las 4 o las 5 de la mañana mi hija se despierta que lo hacía muy a menudo se despertaba y venía corriendo a mi cama ¿cuántos años tenía entonces? unos 3 años y medio más no tenía con media lengua y la escucho porque claro la madre tú sabes estamos siempre pendientes ¿no? y la escucho pero no la escucho de venir a mi cuarto la escucho de irse al salón y entonces me voy yo detrás y me la encuentro ahí en el salón ¿qué te pasa? y me dice con su media lengua la lela ha venido a darme un ai a darme un abrazo ¿no? porque porque se va porque ya se ha ido digo no, no tu abuela está bien la abuela no se ha ido a ningún sitio sí, sí la lela se ha ido y me ha venido a darme un ai a darme un abrazo ay por Dios eso eran las 4 y pico de la mañana a mí me llaman a las 10 de la mañana para comunicarme que me sobra ha fallecido pero no contento con esto bueno vamos a hacer pelio todo evidentemente con la niña nos la llevamos claro durante tres noches consecutivas después del fallecimiento mi hija se despierta muy alterada o sea muy alterada viene a buscarme muy asustada diciendo que su abuela que ha venido un ángel con su abuela y la quiere llevar a volar pero que a ella le da miedo y no quiere o sea eso una noche a la noche siguiente igual y a la noche siguiente igual madre mía con lo chiquitilla que era sí y bueno pues eso o sea ella realmente su abuela vino a despedirse y durante esas tres noches siguientes estuvo su energía digámoslo así pues con ella después verdad que durante un tiempo porque ella es verdad que cogió un poco de miedo a lo que viera no sé porque para ella la palabra ángel era desconocida o sea ella no tenía una percepción de la palabra ángel pero ella lo llama ángel hay un ángel que viene con la lela y me quiere llevar a volar hablamos de una niña de tres años y medio con media lengua pero sí que muchas noches yo me tenía que bueno quedar con ella en su habitación y sí que había movimientos de juguetes los juguetes que su abuela le había comprado tenemos una estantería y sí que se movían algunos se movían y la percepción de que ella estaba allí pues estuvo presente durante bastantes días madre mía qué fuerte qué experiencia de verdad sí estas son las cosas que además te hacen creer que bueno pues que es verdad que los niños tienen una cierta una percepción que nosotros no llegamos muchas veces a ver pero sí sí claramente además bueno una niña que tiene tres años y medio ella no entiende qué es la muerte qué es la vida qué es nada y que tiene muy claro que bueno además así con toda la soltura la abuela ha venido a despedirse claro ellos lo dicen tan natural porque no entienden nada absolutamente simplemente cuentan lo que ven y lo que sienten pues eso con la inocencia que tienen los niños y después cuando ella no veía a su abuela decía no no la abuela está con el ángel para ella su abuela está con el ángel qué gracias bueno ella como que lo tomó muy bien porque ella veía que su abuela sabía de con un ángel ya está y era que por otro lado dices bueno qué bien que puedan normalizar esto así de esa manera es bonito pero para que vean la unión que tenían las dos ese deseo de su abuela de verla por última vez bueno pues vamos a continuar y en esta ocasión tenemos a alguien que va a ser anónimo desde guatemala y también nos va a contar alguna de sus experiencias hola buenas noches buenas noches Laila qué tal pues bien aquí saludándote desde guatemala la verdad es un honor para mí estar en este programa y estoy la verdad muy emocionado y muy excitado por así decirlo yo tengo que decir que el placer es mío y de todas las personas que están escuchando porque es un programa muy especial como he comentado a todas las personas que están participando esta noche porque claro compartir experiencias personales siempre es algo que es delicado pero como siempre digo puede ayudar a las personas que están detrás escuchándonos sí, exacto bueno aquí en Guatemala tenemos mucha la filosofía de que compartimos nuestras experiencias tanto para aprender como saber cómo actuar ya que aquí pues es un país muy lleno de actividad paranormal y cosas así por así decirlo pues cuéntanos alguna experiencia que quieras compartir con nosotros ya perfecto voy a comenzar con unas experiencias cortitas antes de hacer algo un poquito más largo una de las experiencias que mucho se ha dado aquí en Guatemala y la verdad fue un poco fuerte para mí fue que cuando yo estaba pequeño tenía aproximadamente unos 6 años yo dormía con unas tías y aquí se habla mucho de una entidad llamada el cadejo el cadejo es un perro espectral que regularmente es un perro como que diéramos un perro doberman negro pero tiene la particularidad de que tiene los ojos como que si fueran carbón encendido es curioso porque aquí en España sí tenemos muchos casos de ese perro negro pero claro allí se llama cadejo es curioso sí existen diferentes tipos de cadejo pero el más común es el negro ya que es un ente protector pero también tiene un cierto pero por así decirlo y al menos eso lo puedo corroborar yo con una experiencia que yo tuve un día sábado fui a dormir con mis tías y con mis primas y regularmente veíamos películas por las noches resultó que mi prima era una persona que es muy coqueta por así decirlo le gusta verse mucho en el espejo y él tenía antes la particularidad de que se veía en el espejo por ahí de las 10, 11, 12 de la noche y aquí en Guatemala se habla mucho del cadejo no solo por el ente protector sino que porque también se le aparece a las personas que son muy vanidosas entonces resultó que una vez yo vi cómo se levantó ella de la cama yo estaba dormiendo en un sofá y la entidad se le apareció dentro del espejo entonces fue algo muy choqueante para mí porque nunca había visto algo así es un perro grande realmente y la verdad fue muy curioso ver que esa entidad estuviera como a la par de ella pero sin embargo dentro del espejo entonces tú viste a este cadejo reflejado en el espejo y tu prima en el otro lado así es wow impactante la verdad que sí al menos para un niño de seis años es algo que no se podría pensar ¿y la has visto en más ocasiones o solamente lo viste en aquella ocasión? lo he visto en una ocasión desde luego fue hace como unos tres, cuatro meses yo regularmente camino de mi trabajo a mi casa camino un buen estrecho y lo vi cuidándome lo vi desde lejos cuidándome gracias a Dios se puede evitar un un asalto que iba a tener la persona vio al perro y salió corriendo el perro pasó casi como que lejitos de mí pero me vigilaba en este caso lo interpretas como que te ayudó ¿no? para que no sucediera algo malo sí inclusive pues se tiene la creencia que ayuda a las personas ebrias a llegar a su casa es curioso ¿eh? la creencia que tienen sí, sí, sí diferentes países es curioso porque se puede hacer una pequeña invocación de esta entidad según el libro de una persona y varias personas que la han hecho y la han experimentado han dicho que no se les ha manifestado tanto físicamente como en sueños bueno pues con la historia del cadejo que investigaremos un poquito anónimo para no decir tu nombre pues muchísimas gracias desde aquí mandamos un abrazo hasta Guatemala y gracias por compartirla con nosotros muchísimas gracias a ti Leila bueno pues después de esta historia del cadejo ese perro negro que también en muchas partes del mundo ha visto muchísimas personas vamos a finalizar el programa de hoy no sin más comentaros que hay muchísimas más experiencias de muchas de las personas que ya habéis conocido esta noche y otras más que pondremos en otro próximo programa de experiencias personales dar las gracias de nuevo tanto a todas las personas que han participado en este programa y en futuros programas y nos han abierto su corazón para contarnos estas experiencias de todo tipo desde aquí por supuesto mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de descarga de las radios online y de las radios asociadas por supuesto muchísimas gracias a todos ellos también por hacer posible que este programa llegue a muchísimas personas si alguien que esté escuchando el programa quiere ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través del correo electrónico laséptimapuerta arroba gmail.com recordar que tenéis que sustituir las tres por un siete para encontrarnos fácilmente tanto en el correo como en las redes sociales para cualquier duda consulta comentario o si quisierais participar y contar alguna de vuestras experiencias o necesitáis ayuda con algún problema en vuestra casa o personal con algún familiar o algo que sentís no dudéis en contactar con nosotros lo haremos de la mejor forma posible con profesionalidad y discreción gracias por vuestra confianza y espero veros aquí la semana que viene en el próximo programa de la séptima puerta que tengáis una maravillosa semana muy buenas noches y nos vemos la semana que viene podéis seguirnos a través de las redes sociales en Instagram Evox Facebook y Youtube como la séptima puerta recuerda sustituir las tres por un siete la séptima puerta tu programa de misterio historia e investigación a través de la televisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video